transportando ideas un programa de inclusión conducido por chicas y chicos trans continuamos informando las temáticas del colectivo en contra de la discriminación y la violencia seguimos alzando la voz por una sociedad que necesita un cambio transportando ideas tercera temporada hola 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 muy buenos días a todos a todas a todos cómo andan aquí su locutor estrella no mentira francisco el favorito el favorito bueno si hoy estamos acompañados de una presencia concurrente en el programa de nuestro opinólogo profesional alejandro jota que ya ha sido invitado varias veces y que ha venido a acompañarnos hola cómo estás hola hola cómo están bien y también así ya presentó a todos estamos ahora con dv la diosa que ya la conocen claramente y cómo estás ¿Cómo te trataste? ¿Cómo te trataste, Mati? Bien, acá andando, toda engripada Dije, es hora de venir a dar todas mis buenas energías Después de acá salgo a la cama directamente Pero gracias por la invitación de vuelta A estar acá Te aplaudimos por tu esfuerzo, Didi Sí, increíble que hayas logrado salir de la cama Yo cuando me engripo como que meto la computadora en la cama Meto todo adentro de la cama No, lo que pasa es que a mí me duele tan temprano por eso Claro Bueno, qué responsable Tenés que hacer cosas a la mañana Y bueno, nada Es muy loco como estamos sosteniendo este programa Cada semana Al pareciera que Son muy movidas estas fechas, ¿no? Me parece Bueno, le mandamos un saludo enorme a Sasha Que esperamos que se recupere pronto Que se está escuchando Y debe estar como Nada, mandando todas sus fuerzas Para que el programa salga bien sin ella Lo cual es bastante complicado Porque es una excelente conductora Así que Nada Sasha, por favor Recuperate Que te necesitamos Y bueno La chinita se supone que en cualquier momento Se suma con nosotros Así que Esperemos que eso sea pronto Que Dijo que tenía un montón de información Y no sé qué Y después No sé La china es como medio fugaz De repente te llama Y te dice Ay, no estoy en no sé dónde Así que Nada Por ahora Esto es lo que tenemos Y Y no sé Quería hablar un poco sobre Algo más general Al principio Porque estoy como Sigo bastante preocupado Por las elecciones en Perú Justo no están Nuestras dos compañeras peruanas Pero No sé si estuvieron viendo Dios mío O sea Realmente Está todo muy movilizado Y Y creo que toda Latinoamérica Está muy movilizado últimamente Y a la vez está como Todo el COVID Ay, no sé Hoy soy como un desastre Para conducir Porque es como que Todos los temas me abruman No sé si Ah ¿Cómo ven la vacuna? No sé si vamos a desplazas Sí No sé bien de qué hablar Quiero hablar de todo Así que por favor Contéstenme No Tranqui Tranqui Acá estamos Acá estamos A los pies de tu merced Como se dice No, súbitos no ¿Cómo eran? Tus edaldos Ah, se iba a la Biblia La loca Tus edaldos del día Estamos acá Estamos acá Para abanicarte Mientras vos hablas De cosas serias Importantes Ok Vos sabés Si no hablas De cosas serias No, bueno Pero A ver ¿Ustedes conocen gente Que se haya vacunado De la ciudad ya? Por ejemplo Quiero hacer como un paneo Así Más general Sobre Conocides Nosotros Tenemos Acá Voy a decir algo Que no me va a gustar Decirlo Perdón Que me tildé Porque estoy viendo Cómo mi abuelo Está saliendo Está pasando Las rejas del toldo Se está subiendo Arriba del toldo O sea Se está limpia El toldo Se puso la vacuna Es lo que le hizo La vacuna Que ahora se suba El toldo Quédese quieto Señor Querés Que no se mate Con el toldo Ahora que Que te huele Si se mata Yo lo voy a Ir a buscar Y le voy a decir Boludo Esto se hace No me podés dejar Acá En este mundo horrible Padre No Ay no Maquena Por favor No se dice eso Cuestión de que Mi abuelo Se puso la vacuna Ya Ya se creo Va a poner Falta la segunda dosis Y Ah Estoy feliz Estoy feliz Ahora hay que ver Ahora se vienen Los de los pacientes De riesgos Y los de Mayores de 50 ¿No? Sí Ya está habilitado Yo Hoy entré El padrón De vacunación Así que Si son mayores De 50 años Y reciben En la ciudad Buenos Aires Y quieren Darse la vacuna Ya pueden Anotarse También si son Factores de riesgo Mayores de 18 años También Que necesitan Un certificado ¿No? Sobre Una enfermedad O la razón Que Acredite Que son de riesgo Y necesitan La vacuna Podríamos hablar De que hay ciertas Irregularidades Respecto al tema De factor de riesgo Porque No solo hay en internet Una campaña De acoso A todas las personas Jóvenes Que se hayan vacunado Porque piensan Que o son Porque son militantes Que es una mentira Son gente Con factor de riesgo Ya sea joven O de otras edades Y también Hay una Se está detectando Una vulneración Al derecho A la confidencialidad De la ley De SIDA HIV De que En algunas libretas Están anotando Que la razón De la vacuna Es por HIV O simplemente SIDA Y eso está mal No está bien Está mal Está muy mal Porque debería ser Respetando la ley De confidencialidad Debería decir Factor de riesgo Personas con factor de riesgo O alguna otra cosa No se falta Porque por ley Tu estado serológico Tiene que ser protegido Y Como se dice Bueno No secreto Pero confidencial Básicamente Eso estuve observando Mucho por vez Que está sucediendo Así que nada Recordemos que El El estado serológico Es privado Y confidencial De cada persona Y no tiene que figurar En ningún papel No es necesario Si no Y gracias Ale Por traer el tema Porque yo también Lo estoy viendo Y dije Que carajo O sea Tenemos una ley Que protege Los derechos De la gente Y después Cuando No sé No se aplican Es una cagada Así que nada Sepan que Que está mal Que te pongan Que tenés SIDA O que Tenés VIH En un documento En un documento cualquiera Porque en realidad Ellos tienen como Los documentos oficiales Que son confidenciales Donde dice Por qué te estás vacunando O sea No es necesario Que la libreta Te lo escriban Nada Es totalmente ilegal Así que Va a ser una privacidad Sí exactamente O sea No tienen por qué Ellos como Exponer en la libreta Y tampoco El resto de la gente Está bueno Que vayamos preguntando Ahí Pero por qué Te vacunaste Como No sé Inspectores De Claro Por otro lado También Como si fuera Algo negativo Que la gente Se vacune Si lo que necesitamos Justamente Para poder superar La pandemia Es que la gente Se vacune Punto Claro Yo creo que la gente Entra en esto De que Como todos queremos Tener la vacuna Pues bueno Su mayoría Sacando a la gente Media 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 mal Un poco Que dicen No, que la vacuna Viene con los chip implantados Que se vienen los Illuminatis Y nos van a Y nos van a hacer De todo Por favor chicos Los Illuminatis Ya está Pasaron de tiempo Pero aparte de eso Todos nos queremos vacunar Y yo entiendo que Es una euforia Bastante grande De querer Todos tener la vacuna Que yo también quiero la vacuna Que yo también quiero la vacuna Y se empieza a señalar Con el dedo Vos tenés la vacuna Porque tenés la vacuna ¿Qué te importa? Tienes la vacuna Y vas a tener la vacuna Vos también No te preocupes No te preocupes Que si nos morimos De algo a que morimos Por suerte Empezó la producción De la Sputnik en Argentina El 19 de junio Vamos a tener Nuestras primeras vacunas Sputnik Producidas en Argentina Yupi Gran noticia Y creo que siguen Ya tengo entendido Siguen avanzando Las vacunas argentinas También Están en fase 3 O al menos Una está en fase 3 Y eso a mí también Me da mucha tranquilidad Así que bueno Vamos a seguir viendo Cómo sigue todo el tema De la vacunación Y de COVID en Cava Y hablando de Ay perdón Estoy re mal Tipo Como que no sé Si hay un desfasaje O qué onda Pero estoy re Dele interrumpir Pido perdón Otra vacuna Que está en fase 3 Es la vacuna Contra el HIV Mira Todos los avances Que se hicieron Con los estudios Del COVID Contribuyeron A que se estudien Ciertas cosas Que hicieron que se impulse Más El desarrollo A esa vacuna Y también estamos Justo cumpliendo 40 años De que se detectó El HIV y SIDA Pasaron 40 años ya Y Esa Esa Pandemia Fue Una gran evidencia De lo que es El capitalismo Cómo abandona A la gente Y cómo las industrias Farmacéuticas Han ignorado A la gente Que se moría Solo por Ser Minorías Que son Socialmente Relegadas Consideradas Agradables Se murieron Millones De personas Porque las industrias Y los estados No querían ver A la gente Que se murió En las calles Así que Que eso no nos Haga olvidar Tampoco De que Las cosas Que logramos Son luchando Sí VIH Como el virus Rosa Si no me equivoco La ciebra Rosa O sea Que era como Ah no Si tenés VIH Entonces es porque Sos gay Y nadie quería En ese momento Invertir en nuestra salud Todo lo contrario O sea Querían que Básicamente Nos extingamos Y supuestamente También era la ira De Dios Castigando a los homosexuales Para que desaparezcan Hasta que los homosexuales Empezaron a morir Y fue como Ah Ay no Era broma Mis chiquis No se tenían que morir Vamos a ver Qué podemos hacer Claro Ya es tarde Me parece Ya había una población Bastante importante Porque fue una desinformación Una desinformación En sí Que fue matando A casi Media población Sí Ni hablar Una esquema Muy grande alrededor Y creo que la comunidad Se vio muy afectada Por el virus Y también No solo por el virus En sí Sino por el desamparo Muchas veces No he podido tener Obras sociales O prepagas Que te cubran Bueno Hace Menos de dos meses Habían echado un trabajador Por descubrir Que tenían VIH Y era un chico Que trabajaba en un bar O sea Qué tenía que ver Que tenga VIH Con No sé No poder ser camarero En ese sentido La situación Sigue siendo muy fuerte Así que Descreen La verdad Es que la gente Es estúpida Perdón por la palabra La gente Me sorprende El nivel De idiotez Que puede llorar En la cabeza Ay perdón Yo por lo general Solo seré paz y amor Pero cuando estoy Cuando estoy así enferma Soy Janina la torre Perdonen Bueno Necesitamos Necesitamos un poco De ese enojo Si no Qué onda Vida Hablando de Me encanta Porque yo La otra vez Estás diciendo Ay En este mundo Que está lleno de odio Lo que más necesitamos Es amor Y ahora estoy como Odio En odio En cálida La trompás A todos los volú No 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 Ya para ir Adelantándoles Un poco A nuestros oyentes Que a las 4 Euge va a traer Una entrevista Súper especial Con un artista visual Después Bueno Después vamos a ir Con Didi Y sus relatos Y sus cosas Y ahora vamos A ir con algo de música Y vamos a estar hablando Sobre El caso De Santiago Cancinos Que fue un chico trans Que apareció Que fue asesinado Y apareció Muerto Ya hace 4 años Desaparecido Y bueno También vamos a hablar Sobre este mes Que es el mes del orgullo Y sobre Algunas cuestiones Más históricas En referencia a eso Y sobre el pinkwashing Y muchísimas otras cosas Más que van a ir surgiendo De este No sé Este trío explosivo Que somos hoy En la conducción Así que nada Como la vez pasada Le dije a Sasha Que yo también Escuchaba tango Y que en realidad Era un señor viejo Vamos a pasar La canción De Ah no Pará Bueno Sí No sé No sé Está escrito Diferente el nombre Pero tengo entendido Que es la canción De tu corazón Y si es ese tango Que espero que sea Porque si no Presenté cualquier cosa Quiero que lo escuchen Pensando que son lesbianas Porque así lo escucho yo Y me gusta más Así que nada Vamos con la canción No sé Música Dicen que tu pasión me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que mi razón se ha perdido y hasta dicen que huimos de Dios, dicen que tu desviaste mi vida y me das este horror y martirio. Pero yo, pero yo solo digo, la razón está en tu corazón, tu corazón. Es el incendio donde yo, quemé mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. Música Tu corazón, que es el incendio donde yo, quemé mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, quemé mi vida y mi ilusión, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. No hay otra explicación. Si dice que huimos de Dios, punto. No existe, si lo 21 no existe, el amor prohibido entre personas cis heterosexuales. O sea, fue, no tiene nada que temer. Nuestro patrimonio. Sí, aparte dice como que la está llevando por malos caminos o cosas así, pero, o sea, que ella no considera malos y su pasión. Nada, en fin, muy romántica. No sé, quiero una serie lésbica que use ese tango. Una serie lésbica argentina. Eso necesitamos en este país. Bueno, hablando de series lésbicas argentinas, vas a hacer una recomendación, te escuchamos. Sí, las mil y una en Netflix, Netflix, como dice mi mamá, está esta película argentina situada en Misiones, en un barrio emergente, las mil viviendas, que se ven replicados a través de todo el país. Porque a mí me sorprendió, porque entre luego también hay mil viviendas. No sabía que se llamaban así todos los barrios del país. Pero bueno, es sobre una chica que es basquetbolista y que tiene una familia medio diversa y que conoce a una chica que se volvió mujer del barrio. Una chica misteriosa, cool, copada y que le quiere conocer. Y nada, está re buena la peli. Y vayan a verla porque habla mucho de esto, de lo que es el ser gay, diverso, queer, lo que sea. Y aparte de un barrio, ser del interior, todas esas cosas que a la gente le encanta escuchar. Así que esa es una recomendación. A mí me encantaba las estrellas y la historia que había entre Flor y Jasmine. Me parecía la historia más bella. Era una historia que dije, che, me encanta. Me encanta cómo lo hicieron. Me encanta cómo lo están haciendo. Me encanta que se hable de estas cosas así, tan natural. Me fascinó. Porque es como, hay que naturalizar como que ya está. No es aceptar, che, no tienen que aceptar nada. Naturalicen. Naturalicen. Basta decir que acepten. No, no hace falta que nos acepten. Aceptar, no, no. Naturalizar. Naturalizar porque aceptar no sé que tienen que aceptar. O sea, ¿quién les pidió que acepten algo? O sea, no estás firmando un contrato acá. Tienes que naturalizar el amor. Y listo. Y punto. No, déjese de joder, señor. Si yo vengo más... Concordamos. Con otra cara. Que más que naturalizar cualquier tipo de amor, diría que hay que desnaturalizar el pensar que el amor tiene que ser de cierta manera. Porque una vez que desnaturalizas, que pensás que el amor es solo entre hombres y mujeres y que los hombres son de cierta manera y las mujeres son de cierta manera, te das cuenta que naturalizar cosas sociales que son daninas para otras personas es una pelotudez y es, en el fondo, violento y discriminatorio. Así que, nada, pensemos en deconstruir en ese sentido las normas, tanto la heterosexual o la cisnorma, y empezar a pensar que podemos construir nuestras relaciones y el amor como lo sintamos. Es tan sencillo que no es así, realmente. Por proceso se naturalizaría. Por proceso. Tipo, todas las cosas que después se vuelven... Se van repitiendo y se van viendo constantemente, se naturalizan por sí. Tipo, no es que... No hay forma que no se naturalice. Las cosas se van naturalizando a medida que se van pasando y se van haciendo como... ¿Cómo se dice la palabra? Como que se va viendo ya más constante, se empieza a naturalizar. Claro. Sí, hay que... Tenés razón. Habría que pensar como... Bueno, qué cosas habría que naturalizar. Tiene razón. Quiero debatir, quiero discutir. No, pero está bien. Bueno, vamos a pelear, si querés. No vamos fuera a la radio. No, pero no sé, yo no quiero naturalizar nada porque me viene muy de las hinchas naturales y cosas de la naturaleza. Y la verdad que tenemos tantas cosas naturalizadas que están mal. Como yo. Que me tengo como amigarme con la palabra naturalizar. Pero bueno, puede ser. Y reivindicamos mucho la monstruosidad, el estar afuera, lo anormal. Como que por alguna razón usamos esos términos que no es solo porque nos pinta ser monstruis y romper las bolas y ser punk. Sino porque justamente es ponerse en contra de esta idea de que las cosas son normales y están bien y el resto está todo mal. Y nada, son formas de mirarlo. O sea, hay gente que piensa que hay que naturalizar las cosas e incluir cosas. Y hay gente que está en plan como de tenemos que romper esas ideas en primer lugar porque yo también pienso como sociólogo de que cuando tenés parámetros para juzgar cosas podés ampliar esos parámetros pero siguen siendo restrictivos porque por ahí ves algo nuevo y pensás mal de eso porque no se ajusta a lo que ya pensabas antes. O sea, la idea es destruir eso que te hace juzgar a los demás y ahí tenés una vida mucho más light y mucha más llevadera. Idealmente. Porque se tiene que aplicar a nivel político, estatal todas esas cosas que ya además decís pues un comunista. Hay que romper todo. No vamos a romper todo. Es como igual un juego de palabras lo de naturalizar porque también podemos naturalizar dejar de naturalizar las cosas. No. No, bueno, está bien Didi. Somos dos contra uno, ¿ok? Bueno, empecemos el debate entonces. Igual no, igual está bien, es verdad. Hay cosas que se tienen que desnaturalizar. Por ejemplo, en una época él estaba bien visto que por riesgo, porque se morían a los 20 se casaran, no sé, a los 15, ¿viste? Y es como... ¡Qué fuerte! O los casamientos obligatorios, tipo, ¡qué fuerte! Es como... Hay cosas que se van desnaturalizando. Pero, ¿por qué? Porque se desnaturalizan otras cosas. O sea, entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Bueno, hablando de romper todo, la noticia que me dio anunciantes y que me dan ganas de romper todo es que hallaron los restos de Santiago Cancino, que es un joven trans que estaba desaparecido hace cuatro años en la provincia de Salta. desapareció a los 14 años yendo a gimnasia y no se lo volvió a ver hasta ahora que encontraron... que a través de un estudio de restos óseos, o sea, de huesos, lograron identificarlo y estaba como en la ribera de un río que... del río Pablo... Bueno, perdí el nombre del río. Río Vierna. Gracias. Así que nada, la verdad es que fue... creo que es muy fuerte para la comunidad en este momento. O sea, desde que nos empezamos a organizar por la desaparición de Tehuel desde hace ya casi tres meses, porque el jueves se cumplen 90 días y el viernes tres meses de la desaparición de Tehuel que venimos impulsando visibilizar las desapariciones trans y de los jóvenes y también de transmasculinidades. De repente encontrarnos con esta noticia que este chico estuvo desaparecido durante cuatro años y que recién ahora se aparecen los restos y que tenía 14 años. Nada, es muy fuerte y creo que lo único que me genera es ganas de romper todo y de llorar. Y bueno, hubo todo un bardo en las redes, como siempre, por no respetar su identidad de género ni su nombre y gente discutiendo sobre eso más que, no sé, creo que con entender que estamos hablando de un homicidio a un menor de edad como sin sensibilidad para nada por lo que le pasó, sino como viniendo a discutir si la trans existe, si no existe, si está mal, no sé. Así que, nada, no sé si lo habían visto. Sí, por supuesto, que lo vi y nada, hice como, contribuí con eso haciendo un flyer, bueno, una estación, una flyer, no sé cómo decirlo, que diga que la identidad y la memoria se respetan porque la realidad es que no importa si Santiago era trans hace tres meses y después desapareció o si era una fase o si era un juego de internet, la identidad de las personas se respeta por, aunque creamos que las infancias y las adolescencias no tengan autonomía y que no sepan quiénes son en realidad porque eso es un prejuicio que está muy instalado de lo que es juventud trans, de que pasamos por fases y momentos que nos vamos a superar supuestamente, de nosotros superamos nuestras identidades y nada, este prejuicio se ve mucho en todo lo que fue comunicación sobre lo que pasó, por ejemplo, página 12, primero, lo trató con su nombre de nacimiento, que es incorrecto, y lo trató con problemas femeninos y como que puso en el pie de la nota que se auto-percibía Santiago, o sea, pusieron su nombre muerto y después dijeron como si se auto-percibía, como si fuera un dato menor, como si fuera algo que no importa, como si fue un delirio místico que tuvo, no, 14 años, 6, 18, 25, 40, los años que tengan las personas trans tenemos que tener nuestra vida respetada, aunque nos llamemos flor, no sé, el nombre que tengamos, los problemas que tengamos se respetan, después hay muchos datos, o sea, no es menor que Santiago haya sido del norte, no es alto o menor, Mateo, un chico que yo conozco que es como compañero de un editorial en la que yo trabajo a veces, es de Salta y de Tucumán y estuvo de cerca viendo todo este caso como evolucionaba hace cuatro años y en las redes sociales en un momento surgió una conspiración de que se había fugado de casa porque quería ser lesbiana o porque un grupo de lesbianas lo había secuestrado, actualmente esa es la teoría conspiranoica que se formó y había toda una cuestión del horror en todas esas cosas y también el colegio, Santiago había un colegio católico religioso en el que los sacerdotes supuestamente, o sea, según lo que se sabe, hacía como comentarios como de que que no haga pública su sexualidad, de que no se hable de eso, de que se lo reprima y cuando desapareció la semana la escuela sacó un video de los curas cantando una canción algo de de una oveja que se quiebra la pata y se pierde, pero que lo están esperando, como de que siempre es la culpa siempre es la culpa de la persona que desaparecen las cosas que pasan, es una locura. Es una locura, es fuertísimo, porque, o sea, la gente es como que como que como que tratan de negar lo lo que no se puede, lo que no se tiene que negar, tipo, tratan de ocultar las cosas que nadie le pidió que ocultaran, tipo, no oculten cosas, no digan, porque aparte, lo peor es que, por ejemplo, en este caso de este chico de 14, tipo, no se puede defender, no puede decir quién, o sea, quién es mediante a su voz, tipo, si él se percibía como se percibía, si, o sea, no pueden hacer esa tremenda estupidez en la cual hagan y digan lo que quieran porque tienen derecho, porque pueden, porque sus dedos escriben y como sus dedos escriben, escriben lo que se le encante el tuje, porque no es así, no es así y es horrible cuando pasa estas cosas porque, se saca de vista otras cosas también que son importantes sobre el transodio, sobre la gente que, o sea, sobre todo en punto, ay, me pone muy nerviosa de cuando que empiezo a titilarme, me da mucho enojo. Sí, no, la verdad es que, nada, con respecto a esto, qué, qué esperamos que pueda decir un chico si, si el entorno que tenía claramente no lo estaba apoyando, que es algo que también se ve después con las notas, tipo, y es algo que, nada, que siempre aparece, ¿no?, como cuando las personas trans, tipo, intentan exteriorizar, tipo, lo que les pasa, como, diciendo, che, no, me llamo así, o qué sé yo, y la gente diciendo, como, bueno, o sea, estos curas, por ejemplo, intentando ocultar su identidad, me parece súper turbio lo de la canción esa, es mórbido, es horrible, es perturbador, es horrible, patearle las bolas a los curas, pedazos pelotudos, qué bronca que me dan, siempre, es mucho bronca, si no, aparte la iglesia tiene un historial como bastante largo de pensar que cuando alguien, no sé, es del colectivo, es un desviado, y que entonces, o sea, puede llegar a merecer morir para poder ir al cielo, cosas así, entonces, o sea, no puedo evitar asociarlo con eso, tipo, no sé, la verdad es que es un corto. 1700, el curado. También, hay toda una cuestión correctiva que siempre va a estar presente de que si no nos pueden dejar de hacer ser trans o gays o lo que seamos, nos van a, siempre nos van a tratar de menos por eso, yo creo que es muy evidente en ese mensaje del colegio del que estamos esperando que vuelva el becerro desviado con la pata quebrada al rebaño, porque pensaron que se escapó, pensaron que se escapó por ser diferente, por ser raro, por ser todas estas cosas y es obvio de que siempre se trata con siempre se trata con poco respeto a la gente que desaparece porque creen que es tipo es su culpa o están haciendo algo para torturar a la gente o por el estilo. También algo muy, o sea, la información que yo estoy sacando la digo de que es una nota que va a salir en el surprendedor soy y de agencias presentes, en agencias presentes la última parte de la nota dice que antes tenía un Twitter donde se hacía llamar a Santiago y que sus últimos tweets fueron chau y no sé por qué hago la tarea si no voy a hablar de este colegio nunca más. Entonces, también consideremos de que no sabemos qué le pasó a Santiago, de verdad no sabemos si fue suicidio, si le pasó algo, no tenemos ni idea de lo que pasó porque se hacían las investigaciones y lo único, lo reconocían por sus dientes, literalmente, no había mucho más para reconocer. Entonces, también está esta cosa de lo social de que no solo te impulsan a alejar de todo el mundo y desaparecer porque ese es el destino de mucha gente que vive en lugares y entornos que no son aceptados ni siquiera aceptados sino directamente discriminados y acosados y odiados sino de que también hay un factor de represión y el odio que enfrentamos que nos hace esas cosas. Además, tener 14 años sos el ser más volátil y vulnerable en la Tierra. Tener 14 años es pelearte con tus papás, pelearte con el mundo, darte cuenta que el mundo también es hostil. O sea, los 14 años son una época muy dura. Imagínate estar en un proceso identitario ultra complejo sin el acompañamiento de tus padres y encima que en la escuela te digan cosas, que te hagan bullying, que la autoridad de tu colegio no te escuche, no te respete. Hay un montón de cosas que están pasando acá que tenemos que hablar y que se borran cuando borran su identidad, cuando borran todas las cosas que le pasaban porque nadie desaparece porque sí y a nadie le pasan las cosas que le pasan porque sí. Es como quedamos mal en un sentido social de que pensar de que con el tema de los femicidios de que bueno, les pasa porque son mujeres. Es un análisis simplista eso. Pasan porque hay violencia machista porque el familiar es misógino y le hizo eso a la chica que desapareció. Cuando nos quedamos en ese análisis simple de que lo que pasa es por biología o por el género de alguien, nos estamos viendo de que en realidad no es porque esa persona existía y porque era así, sino porque el entorno dijo que esa persona no merecía existir, no merecía la vida y empujó a esa persona a hacer lo que hizo o lo que le pasó. Entonces tenemos que salir de estos reduccionismos de que matan a gente porque tienen vagina que es lo que piensa un montonazo de gente ya sean de sectores que son transodiantes o simplemente gente común porque no saben que la violencia por motivos de género y por identidad sexual y de género es algo más complejo que no es solo por el cuerpo o que el cuerpo atraviesa un montón de esas cosas, ¿no? Claro, pasa también de que mucha gente tipo avalan estas cosas y y es otra otra cosa horrible tipo avalan estas cosas se van contra las feministas tipo y con el simple hecho de no, porque están todas equivocadas no, porque ay, esta es la que más queda más bronca porque los hombres también sufren tipo sí no te voy a negar que no no te lo voy a negar que no pero perdoname o sea ustedes no son la tasa que se están muriendo a cada hora tipo porque a cada hora hay un femicidio en todo el país entonces es como hay cosas como que siento que la sociedad como que avalan y no entienden y no quieren comprender y no quieren ver recuerdo que yo la otra vez tipo por una aplicación sponsor Star Maker nos van a pagar no, mentira tipo hay una aplicación que se llama Star Maker donde vos tipo haces karaoke y a la vez podés sociabilizar con otra gente en grupal y se puse a hablar sobre un chabón saltó y dijo feminazi hay algo que a mí me remueve mucho por dentro cuando alguien dice feminazi algo algo en mí despierta como que dice ¿qué decís? tipo ¿qué es la pelotudez que estás diciendo? y dice y me puse a debatir al punto de que me largué a llorar porque me da bronca porque o sea yo no entiendo o sea ustedes pueden salir con el miedo de que sí pueden matarlos porque les roban nosotros salimos con el miedo de que por ejemplo nos violen nos maten y un montón de cosas peores ¿entendés? yo recuerdo que a mí hace unos hace unos días no sé en el 2019 cuando yo salía a trabajar dos veces me intentaron secuestrar meter adentro de un auto y yo me largué a llorar porque te da una bronca una hipotencia porque encima es como no podés o sea no voy a ir contra lo que yo pienso y lo que yo quiero que es no putear no decir no odiar a la gente no gritar no insultar pero a veces es como que al no poder expresar esas ganas de gritar es como es como que te da una esta hipotencia de querer llorar porque no podés hacer otra cosa porque no podés o sea no podés hacer otra cosa no podés o sea la gente no quiere cambiar entonces tampoco podés hacer otra cosa y es como no pasan un millón de cosas nos pasan un millón de cosas tanto a las mujeres tanto como al colectivo entonces tipo sos un privilegiado prácticamente dentro de eso ¿entendés? entonces como que no podés decir no podés decir libremente no ustedes están victimizando no nos estamos victimizando no nos estamos victimizando ni el colectivo ni las mujeres nos estamos victimizando nos están pasando las cosas tipo igual que cuando hay personas que dicen ay es el mes del orgullo tipo ¿por qué nosotros no tenemos un mes de heterosexualidad? porque a vos como heterosexual nunca te pasó nunca te trataron de violentar por ser heterosexual en cambio a la comunidad sí o sea en cambio a todo el colectivo sí por lo tanto hay gente que tendría que frenar y pensar las pelotudeces que a veces están diciendo y saliendo de su boca y hablar con gente del entorno y preguntarle che ¿es tan así la cosa? y informarse un toque más además de abrirle el hocico porque es libre y porque puede y porque puede decir todas las pelotudeces que quieras porque es libre sí sos libre pero no digas pelotudeces pensá un poco más no quedes como un ser ridículo y ya está bueno estás muy enojada nunca te escuché así amiga sí la verdad que esto que decís de que nos escuchen tipo creo que es lo más importante porque una es que nos escuchan tipo y se dan cuenta la realidad la que vivimos es algo imposible de ocultar las violencias la verdad que se reflejan son tan obvias tipo no sé el miedo con el que tenemos que vivir y el peligro en el que estamos constantemente son cosas que no se pueden negar son cosas que pasan y que hay hasta estadísticas así que nada con respecto a eso la verdad que vamos a nada vamos a seguir en un principio pidiendo la aparición con vida de Tehuel de la torre que yo creo que todavía seguimos con la esperanza de que aparezca vivo así que por favor que lo sigan buscando porque nada hasta que no aparezca no vamos a saber dónde está y básicamente no hay información nueva ¿qué cosa? no hay alguna información nueva sobre Tehuelo o quedó todo o sea todo el mismo caso igual perdón yo no miro la información realizaron un rastrillaje más pero cerca de dos cuadras de la casa de uno de los sospechosos en una laguna que ya habían rastrillado y no encontraron nada así que por ahora no pero bueno lo importante es voy a pedir que busque una persona viva que es alguien que se puede mover e ir a otros lugares que claramente no por su voluntad así que nada eso y pedir justicia por Santiago y que se investiguen y se esclarezcan los hechos de su desaparición no puede ser que que desaparezca un chico y aparezca cuatro años después muerto si hay de todas formas hay una tasa muy alta de suicidios en el colectivo pero hasta que no se esclarezca la verdad que no vamos a saber como dijo Alejandro si lo mataron si lo desaparecieron si si se suicidó y creo que nada realmente hay algo muy turbio atrás y que esperamos que se haga justicia bueno antes de seguir decirle a la gente que puede esconderse la aplicación de Radio Viral donde nos puede mandar mensajes también nos pueden escribir a transportando guión bajo ideas en Instagram y tenemos un mensaje de Lili que dice acá escuchándolos y un carazoncito gracias Lili siempre estás ahí siempre veo tus mensajes y Sasha nos manda desde la camita escuchándoles a Ful gracias por las buenas vibras chiques gracias a vos ya esperamos que te mejores y si les parece vamos con algo de música y ahora seguimos algo importante nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube ahora sí bueno está bien en Spotify estamos como Radio Viral Podcast y en YouTube como Radio Viral Comunitaria ahí pueden escuchar los programas que ya salieron o sea ahí van los grabados así que si un día está en el Pepe quieren limpiar cocinar con algo de fondo nos ponen tenemos entrevistas cosas increíbles noticias busquen bueno vamos con tu amigo de Bife que es otro tango porque bueno no sé hoy estoy maneja del tango me decís que estuviste con tu amigo que tomaron unos vinos y charlaron que dormiste en su casa que era tarde pero que nada pasó me contás todo lo que se comprenden que se quieren y me parece bien que te puso un colchoncito en el living y en su cama durmió él y no me entra mi amor en la cabeza como así dos personas que se quieren pasan juntos la noche y no se besan no se hacen el amor no lo entiendo de ninguna manera el amor no se gasta por amar por favor hace siempre lo que quieras yo te quiero de verdad que más da que se miren y disfruten mutuamente los gestos y la voz o se besen los labios con ternura sin la ropa en el sillón yo no puedo ser todas las personas cuando no estás conmigo sé feliz que la paz es genial cuando nos vemos es lo que me toca a mí y no me entra mi vida en la cabeza el amor no se gasta por amar por favor hace siempre lo que quieras yo te quiero de verdad bueno continuamos con transportón de ideas estamos escuchando una canción de bife que a mí me encanta sobre todo por la frase que dice el amor no se gasta por amar el amor no es algo limitado es algo que se siente y puede ser cada vez más grande pero dudo que pueda decir me llené de amor ya no puedo amar más gente así que no tenía nada que ver eso pero quería decirlo y nada quería pasar un poco al tema que en un momento Dí mencionó que este es el mes del orgullo bueno ya vamos a hablar de Stonewall cuando se acerque la fecha en particular pero nada también que es algo que al menos en nuestro país creo que no es tan fuerte sino que es algo más bueno estadounidense también por lo que sucedió en 1969 que fueron las primeras revueltas LGBT por así decirlo principalmente protagonizadas igual por travestis negras y maricas y lesbianas y nada hoy quería hablar con un tema que estoy viendo bastante en las redes sociales que me sorprende no para bien porque al menos ya no veo como la publicidad así sino la gente que se queja la publicidad que hacen algunos a nuestro nombre bueno es esta palabra en inglés vos que trapeas tu casa yo que qué muy perdón iba a ser un chiste vos que trapeas tu casa y usás productos para limpiar sabemos que amás igual que el resto a pesar a pesar de que sos un trolo de mierda así que comprate este prosenex multicolor para ser más feliz con orgullo comprate esta taza arcoiris para ser más gay cada día con cada sorbo sí estamos hartos bueno en inglés hay una terminología que se llama pink washing que vendría a ser como lavado rosa que es este concepto que se usa para definir a las empresas que utilizan las luchas del colectivo las banderas o los símbolos de nuestra cultura para poder vendernos productos gays y lindos que nos gusten porque es así es como muy vacío de contenido sacando toda la política que tiene el colectivo y toda su lucha y como simplemente queriendo atrarnos a un mercado porque bueno sí los gays también consumimos cosas y compramos cosas y bueno medio que en este mes muchas empresas se cuelgan de lo del orgullo y después medio que en realidad no hacen nada porque el colectivo más que lucrar con con nuestras vidas con lo que ¿Puedo ser la abogada del diablo? a ver yo quiero ser la abogada del diablo porque bueno si no esto sería muy muy igualitario y alguien tiene que debatir y discutir acá y como yo estoy gripada voy a tomar eso no para mí no me parece mal porque si bien sí es verdad de que están lucrando con con nuestras luchas siento como que a la vez es como darles una patada a la gente que odia que seamos visibles tipo que nos vean tipo que nos den un reconocimiento entonces yo tipo yo en mi opinión tipo lo que opino es que si bien es un es un mal no es un mal tan grave tipo yo considero que está perfecto que o sea quieren lucrar bueno van a lucrar sí pero a la vez tipo nos están también diciendo che acá están estas personas que nunca las vieron en sus vidas y ahora acá están porque las trajimos porque podemos lucrar con esto a lo cual yo considero que no está mal porque nos están prácticamente mostrando en frente de la televisión en frente de los carteles tipo yo considero que sigan que sigan y que ahora lo que falta es que también nos muestren besándonos tipo esa es una también una opinión que quiero también agregarles si nos están escuchando alguna compañía por las dudas queremos trabajo y aparte de eso queremos trabajo y también queremos que hagan publicidades ahora besándose el mismo género tipo visibilizando también más a las chicas trans y para mí en esa opinión tipo yo no le veo que está tan mal tipo que estén lucrando con nosotros y de eso que nos están lucrando también nos están visibilizando a medidas es como que me hace me hace ruido también que o sea la gente que tipo que dicen que no que están lucrando si están lucrando pero también me hace ruido también la gente que dice nos están forzando y metiendo una pareja gay en una serie en una película chiquis existimos y vamos a seguir existiendo entonces que nos sigan mostrando y de paso que nos sigan mostrando también en otras publicidades que no sean nada más que en el mes del orgullo que sigan como pasó con Dove creo que fue Dove sí creo que fue Dove que tipo pusieron a una chica a una chica trans Jessica Mijamán la pusieron en Dove y fue un gran momento Jessica Mijamán no es solo una chica trans bonita sino que es raucense o sea es del mismo lugar que yo y ella fue la primera que logró jugar un equipo de juguetes femeninos tipo tuvo que ir a juicio para lograr eso así que nada la amamos un beso para Jessica Mijamán por aparte de ser bonita ser una gran militante yo quiero yo quiero pelear con la abogada del diablo sí vamos a ser el juez vamos a un tribunal de ficción situación hipotética vos estás trabajando en tu empresa de multilevel marketing que no sé qué es eso pero vamos qué es eso y te llega un mail de tu jefe diciendo happy pride en este mes del orgullo celebramos la diversidad jaja y abrís el chat del trabajo y está tu compañero haciendo un chiste sobre trabucos y cosas por el estilo y por ejemplo tenés un hijo gay y no podés hablar nunca de su vida porque tenés miedo de que tus compañeros hagan un comentario de mierda y no querés escuchar cosas feas sobre tus hijos por ejemplo entonces hay una cierta capa de esto de que vos decís de que es verdad hay visibilidad y hace enojar a gente por lo tanto voto positivo pero también es una forma de la que se lava las manos la gente o sea pongo un hashtag love is love o mando un mail felicitado por orgullo a mis empleados pero después no hay una sola persona trans en mi trabajo no hay medidas contra la discriminación real o sea el problema de la invisibilización de lo político no es que tipo buscamos la revolución sino que buscamos que esta inclusión sea real y que no sea solo una pantalla de humo porque si nos quedamos en la visibilidad y empezarnos en la tele nos están viendo las cosas que no es solo la aceptación es como vos decías vos más temprano no es solo la aceptación sino vida digna porque la realidad es que en la cuarentena lo que estoy viendo acá sin parar es bolsones de alimentos y de comida y de cosas de suficiencia mínima para compañeres trans travestis tanto en penales como fuera de los penales o sea estamos en un momento de crisis absoluta y también el desamparo enorme que hay con un montón de cosas entonces el mes de orgullo es una gran oportunidad para reclamar estas cosas y no solo quedarnos en el celebrar porque el orgullo tiene estas dimensiones que es tanto de lamentarnos de llorar por las pérdidas que tuvimos de la desigualdad y poder llorar eso también poder festejar que seguimos vives y seguimos acá a pesar de todo eso y también reclamar por las cosas que nos faltan porque es una historia de lucha que tenemos que continuar y no es porque nacimos con derechos estamos todos acá porque falta Tehuel falta Santiago falta Matías un n de 15 años que se suicidió hace dos años por bullying que sufrió en el colegio un chico trans y un montón de otra gente que no sabemos los nombres entonces el orgullo no se tiene que quedar solo en la tacita que nos hace feliz porque es lindo tener tacitas gays es importante también que sea una que la democracia nos llegue a todos ¿viste? Sí objeción ah no como abogada voy a hablar mi turno obvio o sea yo no estoy quitando lo que estás diciendo o sea obviamente sí lo que yo digo es que no está mal que veamos publicidades LGBTQ más o sea considero que en ese sentido es una cosa bastante diferente sí es real lo que dijiste pero a ver pantalla de humo la vemos siempre y hasta la vemos dentro de nuestro propio colectivo la pantalla de humo entonces yo considero que si querés tendríamos que también empezar un cambio desde casa o sea ¿a qué me refiero? desde dentro de nosotros también dentro de nuestra comunidad eso en lo que es pantalla de humo tipo como por ejemplo le pasó a esta chica de Rosario esta chica trans de Rosario que fue violentada y cuando de repente hablaron con ella cuando hablaron con las representantes del colectivo tipo dijeron sí estamos ayudando estamos ayudando y de repente hablaron con ella no, no están ayudando en nada a mí no me ayudaron en nada entonces ¿qué pasa? hay una pantalla de humo en todo si vamos a ponerlo de la pantalla de humo en todo lo que veamos va a haber una pantalla de humo entonces que o sea ya sabemos que a ver por ahí estos boludos tipo que están lucrando después entre amigos están burlándose o diciendo alguna pero tú despeso pasa con todo y no por eso tipo podemos decir che está mal que muestren no sé una serie donde hayan dos gays está mal que muestren una serie donde la protagonista sea una chica trans está mal que esto y lo otro sí, obviamente está mal un montón de cosas pero sin embargo mientras más visibilización tengamos más naturalizaremos más rápido algunas cosas que todavía en otros lugares no están naturalizadas y mientras más se lo refreguemos en la cara mientras más digamos che, acá estamos acá seguiremos estando así tanto con nuestras luchas tanto con con las propagandas pedorras o algunas propagandas que tipo nos están visibilizando o sea yo considero que en ese en ese sentido está bueno tipo que que sigamos refreándose en la cara que existimos que le sigamos tocando los cojones a esta gente boluda que piensa que que por decir no considero considero y no permito que mis niños vean propagandas donde hayan homosexuales por ahí y si mamita que lástima pero no vas a poder hacer nada que vas a quitar la propaganda cada vez que la veas no vas a poder quitar la propaganda cada vez que la veas vas a estar como dj con el control entonces bueno Adia estás acaparando el debate y a vos del diablo me gusta esa denominación aunque nada no me parece que en este sentido haya un bien y un mal creo que todos coincidimos en que visibilizar nuestras identidades y nuestras sexualidades aporta a que un montón de gente pueda no sé verse representada en algo después me parece que el problema va un poco más allá para mí que es como bueno a quienes les están vendiendo eso porque también no es que todas las personas del colectivo pueden comprar lo que ofrecen las empresas porque la gran mayoría no tenemos un peso y la gran mayoría está desempleada o sea yo creo que el problema está en que no sé están tipo ay sí vivan los gays vivan los trans no sé qué pero después nadie tiene un trabajador trans y de hecho la mayoría del colectivo trans está bajo la línea de pobre empresa y no va a poder consumir sus productos en ese sentido le digo como bueno o sea es que o sea me parece como un discurso muy falso para poner contenta a la gente que dice ah bueno si ya está tipo ya hay igualdad no sé como tapando un poco que en realidad hay un montón de cosas por hacer y ellos tienen bastante poder de hacer un montón de cosas ya que son empresas multimillonarias que no les costaría nada pero eligen no hacerlo así que nada yo los voy a seguir odiando me parece bueno igual que lo visibilicen obvio en cualquier lugar que yo vea tipo que hay cosas LGBT voy a estar como bueno bien un avance es algo una cosa es reconocerlo igual en lo que uno muestra y otra cosa es hacer algo con respecto a eso esa es como mi recta y después nada o sea igual odio a las empresas en general tipo que les cuesta realmente tomar gente trans claro una cosa no saca la otra todas las empresas son una patada en el tuje por favor la cortina de humo la verdad que basta nada no puedes ir pasando que digamos si estamos haciendo cosas o si los aceptamos y que después en la realidad eso no sea así creo que todo eso tiene que ser nada o sea no tenemos que dejar que puedan seguir legitimándose con ese discurso así que nada vamos a seguir luchando para poder seguir poniendo en la agenda de toda la sociedad de los temas del colectivo y que nada que sea cada vez no sé un tema creo que más serio no sé cómo decirlo es como no sé incluso esto pasa también con los medios pasa con el Estado o sea mucha gente está como ay sí inclusión y después no sé o sea se queda en el dicho y tenemos que presionarlos para que bueno está bien nos nombraste paso uno paso dos hacer algo con respecto a eso que bueno que nos nombraste ahora vamos con el paso dos así que bueno vamos a presionarlos para que eso siga pasando y vamos con algo de música que y ahí vemos cómo se deja este programa si les parece puse algo de Calibuchis porque dije bueno no puedo poner todo tango así que puse The To Me y bueno nada espero que perreen mientras esperan hasta que desatarme ves el trasero ha ha I don't know what you've been told see I am not your enemy but if there's one thing that I know it's that you ain't a friend to me so don't come for me unless I stand for you know you're dead to me just don't come for me I won't stand for you no you're dead to me you're dead to me oh you're dead to me you're obsessed just let me go you're dead to me I'm not somebody you know you're dead to me could you just leave me alone you're dead to me what'd you say to me I can't hear a thing tried to talk some sense to myself but I won't listen I'm all God you're dead to me no need to pretend it's okay to disagree we don't have to be first say you think you have problems with me but maybe I don't even think about you you're mad at everything I do but what are you up to I haven't a clue cause baby you're dead to me why can't I be dead to you I think that we both know the truth you're obsessed just let it go you're dead to me you're obsessed just let me go you're dead to me I'm not somebody you know you're dead to me could you just leave me alone you're dead to me why can't you say you're dead to me just let it be you're dead to me why can't you say you're dead to me why can't you say just let it be you're dead to me you're dead to me just let it go you're dead to me you're obsessed just let it go you're dead to me I'm not somebody you know you're dead to me could you just leave me alone you're dead to me you're dead to me fuck me oh 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 hola bueno seguimos en transportando ideas ya no se ni en que bloque porque nada no soy el mejor llevando los bloques claramente de repente es como bueno un bloque de media hora pero bueno de repente terminamos el programa claro tipo de repente ay espera no pusiste ni una canción ay como que no pero yo quiero saber cómo están nuestros oyentes qué están haciendo están tomando mate están llegando a su trabajo por favor no nos ignoren que nosotros queremos mucho a nuestros oyentes pero queremos saber nos pueden comentar ahí es tu pie cuando se oigo en de vuelta vamos de vuelta no 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 vamos de vuelta yo quiero escuchar a nuestros oyentes porque nos pueden escribir en en la aplicación de radio viral comunitaria perdón no la aplicación se llama radio viral se la pueden descargar desde su app store desde su play store desde todos los stores que haya y ahí hay parte en la parte superior a la derecha tienen para dejar mensajes nos pueden dejar un mensaje hasta nos pueden mandar una foto pueden mandar un audio pueden comunicarse y decirnos lo que quieran y si no también nos pueden seguir en instagram que es transportando video en bajuidas y mandarnos un un mensaje ahí o lo que nos quieran comentar decirnos bueno ella siempre dice las críticas las cosas buenas las cosas malas todo lo que quieran porque la verdad es que esto no somos profesionales toda crítica nos sirve y nada lo hacemos para llevar algo de noticias del colectivo y poder nada escuchar una radio donde haya poses trans y no binarias que creemos que hay muy pocos que tendría que ver muchas más así que nada síganos como dijo Didi antes también tenemos un spotify youtube que nos pueden buscar como radio viral podcast en spotify y en youtube como radio viral comunitaria así que nada pueden escuchar programas previos y nada eso y síganos y díganos como están por favor si están bueno si están tomando mate yo estaría merendando digo yo no sé que digo vive comiendo ustedes tienen que verlo detrás de escena detrás de escena el chabón come y come y come y no deja de comer quiere crecer más claro bueno si yo le si es que a ver estamos grabando o sea nos juntamos como a preparar el programa a las dos y media de las dos y media hasta las cinco chiques ustedes creen que yo me levanto y almorzo a las doce tipo no mal muy mal así que bueno y ahora estábamos con Eugé que ya apareció hola Eugé ¿cómo estás? hola chiques sí aparecí recién gustito para escucharles ¿y qué onda? ¿cómo está tu vida? Eugé Eugé terminé una clase así que tengo el cerebro como bastante quemado pero muy estoy muy contenta de estar con ustedes como siempre todos los martes son mi mi versión de los martes venir a la radio si encima dijo que lo voy a decir a la idea si no tenés excusa que se va a quedar en la sección de Didi lo cual me va a parecer como realmente es muy divertido e incómodo siempre no, si yo la suelo escuchar a veces de fondo porque bueno para quienes no saben yo tengo una clase después pero hoy justo justo se suspendió así que me puedo quedar y participar por fin en la sección de Didi después de haberla escuchado varias veces y haberme quedado con ganas mirá que la sesión de hoy tipo porque en altos quieren huir de esta sesión incluyéndome yo ya quiero es como quiero escucharlo pero no sé si quiero ser yo el que conteste las cosas que pregunta es que no vamos a contestar nada hoy yo no voy a hacer utilizar su imaginación yo voy a sacar su lado literario su lado actoral nos está nos está desafiando divina siempre siempre hermoso como abogada del diablo que soy bueno no vayan no vayan a partir si quieren vayan a ponerse agua para tomar más mate si estaban en esa porque nada después Juan Didi se pica todo el programa bueno al final para irnos con algo más entretenido y bueno no sé tengo entendido que estamos esperando nuestro entrevistado que aparentemente está teniendo algún problema de conexión o un atraso así que Eugenio si estuvimos bueno como respondería ahora que tenía preparado un entrevistado pero bueno si está teniendo unos problemas técnicos como se nos dificulta tanto la virtualidad a todos entonces no estaría regando todavía está atrasado no quiero decir no va a llegar pero por ahora no estaría regando me parece que es lo correcto porque en cualquier momento tal vez aparece así como tal vez no acá estoy tan racista claro es tipo humo y aparece alguien bueno Didi está diciendo claro yo después me puse a pensar que te entrevistemos a vos Eugenio pero claro una vez hablamos sobre vos pero Didi todavía no estaba tampoco en el programa entonces nunca escuchó eso así que el público se renueva que no está de más decir tipo bueno podés representarte o sea representarte si querés contarnos no sé un poco de lo que qué mierda cayó detrás mío perdón es que escuché que algo cayó por las escaleras tipo abuelito también abuelito puedo volver a presentarme voy a presentarme pero bueno por suerte ya me dijo el entrevistado que está por aparecer así con cortina de humo y todo así que buenísimo pero nada para quienes no me conocen soy Eugenio hago drag king mi drag king se llama Gnosis participo de un concurso ahora virtual de drag king que se llama carrera de reyes y nada si alguien me quiere ir a seguir a Instagram este es el momento para hacerlo mi Instagram igual están todo está en las redes de la radio por supuesto igual que todos los entrevistados que participan pero es g-n-o-s-i-s gnosis punto king si quieren ver las cosas que hago y nada y trato de traer al programa siempre entrevistades variadas que hagan cosas en distintas esferas del arte para mantenernos al día con cómo vamos con la comunidad y todas las cosas que siempre alguien está gestando algún proyecto artístico y es muy interesante muy emocionante para mí si la verdad que tu columna es como la columna cultural de nada de artistas has traído ya poetas músiques gente que era también poeta y música a la vez gente que hacía perfos gente que hacía drag así que nada si quieren escucharlo como ya dijimos antes están en Spotify en YouTube hay entrevistas muy increíbles así que nada la verdad que busqué un aporte cultural muy importante y no sé la verdad que a mí me sorprende es como o sea todo el tiempo la verdad que la comunidad está llena de artistas y de gente que busca expresarse por un montón de ámbitos por conocerles y por seguirles en lo que estén por nada por hacer y creando sí está re bueno porque también pasa esto que decimos que no tenemos muchos lugares para exponer cosas del colectivo ¿no? como como que lo que hacemos nosotros no es que no sé yo creo que tendríamos que armar un revuelo tipo no un botín entramos a las fuerzas tipo a las radios así importante radio Disney y ahora va a ser radio la Mickey Perra ¿entendés? tipo vamos a pasar nuestra música y así sí sí por favor más ahora que es tan necesario la exposición estando todas confinadas alejadas unes de otras es tan necesario y tan importante claro es que considero que es muy importante en ese sentido tipo que o sea que nos hagan un poco más la visibilización pero bueno veo que acá estamos que llegó llegó nuestro entrevistado de hoy sí así que vamos a presentarlo bueno hoy tenemos para entrevistar a Matías Zapia alias Matusalén en Instagram que es artista visual militante trans y racializado que bueno se especializa en ilustración digital y toca los temas de identidad y política ¿cómo estás? hola se me escucha bien por si los dos se escucha todo bien se escucha medio saturado tal vez si podés estar un poquito más lejos del micrófono se escuche mejor ¿ahí? ¿ahí está bien? sí, ahí va mejor hola ¿cómo estás? holis ¿cómo andan? bueno ya me presentaron soy Matías soy bueno todas las cosas que acá han dicho artista ¿cómo es esto? también estudiante de derecho de abogacía me olvidé decirlo pero bueno X no tiene que ver con la tenemos abogado nada muchas gracias por generarme este espacio por generar este espacio en general para todos los creadores de contenido militantes emprendedores y artistas y en general gente trans que quiera compartir sus experiencias y sus problemáticas y sus luchas la verdad estos espacios aportan muchísimo a pesar de que bueno muchas veces cuesta contra medios más hegemónicos conseguir la visibilización nada bueno muchas gracias a vos Matías nada también estamos estamos para eso desde el programa la idea es bueno justamente todo lo que venías diciendo así que nada yo quería preguntarte qué es lo que nada porque me parece que te vamos a entrevistar más por artista que por estudiante de derecho pero bueno puede ser me imagino no sé qué querés vos reflejar en el arte digamos siendo una persona de colectivo digamos qué querés generar en la gente que lo ve es complicado o sea creo que no hay no existe una evolución lineal en la vida de ningún artista de ningún tipo va pasando por diferentes facetas yo durante un tiempo que fue el tiempo que más activa tuve mi cuenta ahora mismo estoy bastante justamente por el tema de la carrera pausado pero intenté hacer mucho sobre comentarios políticos sobre no solamente el tema de mi activismo como persona no binaria trans sino también sobre yo como persona racializada sobre también la situación política que vivimos muchas veces en el país económica etcétera pero sí la realidad es que con mi salida del closet hace algunos meses con el empezar toda la transición y todo eso la realidad es que fue girando bastante a temas de mi identidad y creo que fue tanto intentar generar arte para la representación como también un poco buscarme a mí mismo y mis formas de expresión querer evolucionar a través de eso conociéndome más conociéndome porque siempre o sea en un punto u otro el género es una forma de expresión personal y el arte siempre desde que yo soy un pequeño niño es mi mayor forma de expresión personal sentimental de ideología y ahora atravesarlo por toda esta nueva vivencia la transición lo hizo cambiar bastante y la verdad que estoy bastante feliz con las nuevas cosas que estoy haciendo son al menos la gente que me habla y que va esto que quiero generar para otras personas me dice que les gusta les gusta verse de alguna manera en alguna de las cosas que hago y eso me pone muy feliz porque sé que son pocos los espacios que generan eso para la gente trans el poder decir ah sí hay hay alguien con quien puedo relacionarme en experiencias en sentimientos en cuerpo en todas esas cosas así que sí eso básicamente es como una mezcla entre una reivindicación política y una búsqueda personal de expresión dentro de mi identidad así que soy Maquena yo lo que quería saber porque me gusta hacer esta pregunta de cómo empezó en qué momento empezó tu arte y cómo lo fuiste llevando y si hubo como una especie de evolución con él uff sí o sea mi arte o sea más allá de que siempre está la cosa que se dice bueno no no es verdad que tipo no yo empecé a dibujar a los 15 y tipo fui un genio me salió ser da vinci no todos empezamos siendo nenes dibujando pero algunos nenes que se yo les pinta más tocar instrumentos otros nenes les pinta más hacer patinaje artístico a mí me pinto más dibujar y siempre fue desde chiquito una una situación de expresión de mis sentimientos sobre todo y de también abstracción de la realidad siempre yo creo que eso muchas veces es un fuerte incentivo para muchos nenes que persiguen las artes y desde ahí fue evolucionando fui a un colegio de bellas artes la Manuel Belgrano muy buen colegio lo súper recomiendo la secundaria Manuel Belgrano me exterioricé desde mucho yo de hecho estoy en las redes sociales en DeviantArt no sé si lo conocen es una es una página que había para artistas que hoy en día está muy obsoleta pero en su momento era como la página para subir dibujos subía cosas bastante malas honestamente pero me sirvió también para poder generar vínculos gente que me decía me gusta lo que haces es muy lindo es adorable otros artistas que me que me decían es muy lindo podés mejorar en esto o aquello y y desde ahí bueno empecé varias etapas tuve etapas de cosas súper experimentales súper personales tuve etapas de intentar bueno generar plata con lo que hacía a través de algo más comercial pero realmente yo creo que hasta no hasta un par de años que empecé con todo lo que es referido a arte político no había encontrado algo que me satisfaciese completamente el arte político honestamente hoy en día me fue como una revelación como que dije esto me satisface hacerlo mucho más me pone mucho más feliz en lo que es en la manera que tengo de expresarlo y en lo que genera en la gente que lo ve y que lo aprecia y en la comunidad que arma también así que sí fueron son muchos años me cuesta mucho resumirlo porque son más de 10 años de estar en las redes subiendo cosas de arte pero básicamente fue toda una búsqueda de 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 cómo es esto de primero lo técnico de ir a de avanzar en lo técnico y después de de también saber uno dónde se posiciona en el arte como mercado en el arte como comunidad y y que cuesta muchas veces obviamente porque es mucha presión presión de sacar constantemente nuevo contenido presión de mantenerse relevante presión de siempre estar en la discusión y y todas esas cosas pero uno tiene que encontrar el equilibrio de de poder hacer lo que lo que le gusta pero al mismo tiempo que no sea detrimental a su salud y a su integridad mental para decirlo de alguna manera que a veces las redes pueden ponerte bastante mal en tema de salud mental pero bueno si eso bueno me parece nada re interesante todo lo que venís trayendo nada sobre todo la relación creo entre nada como uno también a través nada como uno se expresa con el arte y como creo que no hay persona en el colectivo que sea artista que no termine tipo como expresando algo de lo que tiene que ver ser parte de la comunidad y en ese sentido quería preguntarte si nada porque claramente también como decías hay una comunidad de artistas la que uno también se siente como integrado y también está bueno la comunidad de colectivo supongo medio que ambas se juntan creo que que nada hay un montón de gente del colectivo que es artista también es algo que venía diciendo antes y nada como vos sentís que tu arte es más acompañado por así decirlo o sea por la comunidad por esas personas que ven tus dibujos y dicen me siento representado tipo no sé con este tema que está tratando en este dibujo y no sé y te siguen o te te acompañan o te contestan o nada te dan como un apoyo o sentís que es algo más generalizado incluso de gente no sé que no sea el colectivo y que hay que bueno que trates estos temas no sé no sé cómo decirlo no sé cómo le diría a una persona si es para que no sé cómo piensa no mentira pero nada si sentís como que hay mucho de la comunidad apoyando el arte que estás haciendo si por ahora al menos no notás que sea así sí sí siento o sea pasa eso que hay una uno tiene que tener por un lado la comunidad artística gente que hace arte que usualmente suelen retroalimentarse entre sí muchas de las de las cuentas que a mí me siguen son cuentas de artistas jóvenes o artistas más pequeños que en edad o en experiencia que nada son siempre usualmente son muy buenos conmigo son muy interactúan mucho conmigo siempre me mandan mensajes son son súper aprecian mi arte y yo lo súper aprecio ellos honestamente porque son siempre común cómo decirlo no es que uno lo hace por el reconocimiento porque yo al menos no hago arte por reconocimiento tengo cantidades impresionantes de arte que mantengo privado porque así lo quiero pero pero si es lindo saber que hay gente que aprecia lo que haces en un nivel técnico en un nivel conceptual en un nivel de esfuerzo porque la realidad es que toma mucho esfuerzo y muchos años de práctica y por otro lado está la comunidad la comunidad trans la comunidad LGBT en general que también son de las personas que más me apoyan que al menos tienen una muchas veces una conexión o una identificación más profunda con lo que hago y en general son son bastante como es esto bastante dentro de la gente que me mira que consume lo que hago los que más interactúan los que más lo difunden y la verdad es muy lindo siempre intento que no se genere lo que se dice una caja de eco como no me acuerdo bien una situación donde simplemente uno termina en un grupo cerrado de personas y solamente en ese grupo no es lo que me parece yo al menos me pasa que hay veces que la discusión en la comunidad artística y la discusión en la comunidad trans puede volverse en Buenos Aires al menos acá en los espacios que yo circulo muy porteño centrista y muy clase media y muy teórica y al menos a mí siempre al menos yo vengo de vivir toda mi vida en un conventillo de vivir al lado de una villa de vivir como una persona racializada de vivir una militancia bastante territorial no me gusta toda la situación de eso de volverse simplemente una una camarita de eco para opiniones propias sino de también buscar activamente a ese público que quizás no es más es cis es hetero es paqui pero quiere aprender de estos desde un punto de vista de la curiosidad de la comprensión y de la empatía uno sabe diferenciar muy bien cuando interactúa entre una persona que no entiende y una persona que es maliciosa yo creo que la experiencia de transicionar como persona trans te genera mucho ese ese despertar de darte cuenta en cómo una persona se comporta al querer al querer entender o al querer aprender o al querer cómo es esto empatizar con tus experiencias cuando se aproxima desde una ignorancia comprensible y cuando se aproxima desde el constante chicaneo la constante mala onda la constante cómo es esto deshumanización pero por suerte por suerte por la lucha que venimos teniendo hace muchos años al menos la mayoría de gente que yo me encuentro no viene desde una malicia sino desde una simple ignorancia y yo al menos soy no soy partidario del bueno googlealo de todas las formas de no sé no te tengo que enseñar que entiendo que es agotador y que hay mucha gente que es constantemente bombardeada con estas preguntas y eso en un motivo en un momento es muy agotador pero yo al menos siempre soy partidario de ayudar y educar a las personas que piden ser ayudadas y educadas desde 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 simplemente eso de querer aprender y de querer entender no quiero si bien la comunidad LGBT y la comunidad de artistas son mi núcleo duro de apoyo y de interacción en las redes no quiero que termine y quede ahí porque creo que no no llega a ningún lado porque justamente lo que quiero hacer con mi arte es instaurar discusiones donde no existen y y si quedase solamente en eso entonces no no va a solucionar nada así que bueno yo quería preguntar también un poco sobre cómo fueron las cómo son tus etapas a nivel artístico cómo cómo en dónde encontrás la inspiración qué es lo que o sea lo que como que te mueve demasiado a la hora de interpretar tu arte hola no sé si se entendió se entendió bien ¿no? sí, sí se entendió bien ¿qué dice esta boluda? no entendí nada no, no sí se entiende uno tiene que pensar por consejo digo uff uff preguntas preguntas extensas pero no usualmente si bien ha cambiado con los con el tiempo yo creo que la mejor manera de de avanzar y de enriquecerse artísticamente técnicamente es a través de la constante retroalimentación la crítica constructiva y la inspiración de otros artistas hay no me acuerdo quién era la persona creo que Tarantino se lo había robado otra frase otra persona pero básicamente que era que el artista es un muy buen chorro para parafrasear y es verdad que muchas veces lo que vemos en realidad son combinaciones e inspiraciones de cosas que se han hecho antes y y no está mal no está mal porque como es esto es la manera en la que funciona el cerebro humano no hay ninguna idea que sea 100% original yo al menos para para mi arte lo que hago es eso es bueno en general dibujo o boceto varios conceptos que tengo en la cabeza digo bueno qué estética qué tipo de estética y por qué quiero darle esta estética a este dibujo y busco inspiraciones de artistas que conozco que me parece que pueden ir entonces con lo que estoy queriendo plantear yo particularmente tengo un si bien he tenido varias etapas a lo largo de mi vida casi todos mis dibujos enfocan mucho en los retratos y en la anatomía y en general lo humano no soy tanto de dibujar paisajes o cosas así aunque me gustaría pero pero usualmente mis mis formas de arte son figurativas y con mucho con mucho énfasis en la expresión humana me gusta si vos ves sobre todo mis retratos de cuerpos completos me gusta enfatizar cada pliegue cada ruga cada volumen dentro del cuerpo de las personas porque me parece que que siempre lo que intento expresar es eso como decirlo ante la estalización una una forma de volúmenes de claros oscuros en el cuerpo que le da un realismo no realismo solo técnico porque eso no es el punto sino que una forma de para decirlo como podría decirlo no quiero decir autenticidad pero ponele o sea para dar un ejemplo más más práctico no sé si conocen el famoso estilo de diseño hoy en día que es hacer planos super así planos de colores de retratos sin cara así es una forma de diseño muy famosa bueno básicamente lo mío es como que quiero que sea básicamente lo opuesto siempre que busco hacer arte que usualmente son esos retratos de anatomía busco que todo esté lleno de expresión que esté lleno de volumen que esté lleno de detalles porque porque creo que es más para apreciar que en realidad en términos de Instagram me termina al menos con la red social que es Instagram termina siendo un terrible problema porque tiene una calidad horrible y la realidad es que por la manera en la que funciona termina termina beneficiando a estilos de arte mucho más minimalistas pero bueno no voy a a cambiarlo porque al menos yo creo que vale la pena bueno yo quería interrumpirte un segundo para decir que tenemos una oyente que está pidiendo tus redes sociales para poder chusmear todo esto que estás contando y que me caes muy bien y también tenemos un mensaje en la aplicación de Diana que dice hola es la segunda vez que los escucho me parece que tratan temas muy interesantes gracias por hablar de cosas que nos hablan en otros lugares besos gracias a vos Diana esperamos que te sigas sumando y poder seguir trayendo estos temas debates entrevistas artistas y de todes así que nada de todes de todes de todo ya me avería así que bueno Matías si querés dar tus redes de nuevo así la gente puede buscarte y mirar mientras seguimos hablando un ratito más dale bien ahí qué lindo Diana lo que dijo pero mis redes son Matusalén con un 4 en la primera A y una Z en Zen como Zen de Zen bueno así Matusalén con un 4 en la primera y así estoy en Twitter en Instagram si quieren ver mis cómo es esto mis obras así mis dibujos en una mucho mejor calidad en Tumblr también están también las subo y en Twitter y en Facebook en todos lugares estoy así así que si quieren pueden pispiar Instagram es hoy en día el más activo pero no es definitivamente el único que uso de una y después nada me quedé con algo que dijiste en el momento lo que te quería preguntar si era uno de tus objetivos o si ese era tu objetivo porque dije bueno o sea probablemente nada tal vez tenés otros aparte de instalar discusiones donde no las hay si tenés más objetivos así o cosas que aspires o que quieras que pasen tipo cosas que instauren digamos no sé el tu arte el hecho de que alguien vea un un cuadro o una ilustración tuya nada eso qué esperás vos como artista o cuál es qué es lo que en lo que te enfocás por así decirlo yo creo que hoy en día sí lo que más lo que más me enfoco es en poder instaurar discusiones instaurar posturas particularmente instaurar cómo es esto una forma de discusión en particular siento que muchas veces estas cajas de eco que se generan en las redes sociales lo que terminan generando es como una constante repetición de propaganda y de puntos en particular pero nunca se termina profundizando o siempre uno al caer en eso puede tener cierto miedo de expresar su opinión si no si no es 100% con la que es la de su caja de eco y creo que es algo que pasa en todos lados pasa en ideologías políticas como puede ser acá en Argentina el peronismo pasa en dentro de la comunidad trans pasa también en comunidades que particularmente yo aborrezco como el ratfeminismo tarf pero siempre es constantemente esa cosa de generar una una caja de eco y repetir un dogma constantemente y y a la persona que no que no se ajuste a ese dogma como de alguna manera ostras no aislarlo como básicamente separarlo de y y no o sea yo prefiero al menos a través de mi arte muchas veces me ha pasado por ejemplo que he perdido cantidad importante de seguidores por plantear posturas políticas muy específicas creo que la más la más la más reciente fue con la muerte de Maradona que particularmente yo expliqué que que si bien no es obviamente no tenía como persona muchas cosas salvables tampoco estaba bien lo que estaba haciendo mucha gente a mi opinión de de cómo es esto de deshumanizar a la gente que lo estaba que estaba pasando por el duelo de Maradona y de y de chicanear su dolor y de todas esas cosas y se fue toda la mierda a partir de ese comentario que hice pero es eso yo no solamente quiero instaurar discusiones sino que quiero instaurar una forma de discusión que no sea simplemente la repetición de dogmas sino discusiones profundas y y cómo es esto y exposición de contradicciones que tenemos entre todas las comunidades entre las comunidades de personas racializadas entre la comunidad trans entre el feminismo entre la la militancia como es esto popular de la que también soy parte etcétera etcétera siempre para mí al menos creo que la mejor manera de llegar a la verdad es a través de la búsqueda constante de la contradicción y y cómo es esto y siempre mis mis dibujos van a van a ser muy específicos no me gusta no me gusta cómo es esto hacer arte político sumamente seguro ahí yo creo que hay arte político que es sumamente seguro de que simplemente reproduce eslogans muy genéricos que que cómo es esto que son fáciles de digerir y que son fáciles de que les guste a la gente pero no terminan diciendo nada que no se haya dicho antes y no no termina generando tipo lo único que genera es repercusión y y reconocimiento al artista que lo hace pero realmente no instaura ninguna discusión es eso hoy en día decir no sé algo tan vago como el racismo es malo no va a solucionar ni va a generar ninguna discusión que avance a los problemas estructurales del racismo en la argentina por ejemplo no podés simplemente lo mismo con la homofobia lo mismo con la transfobia tenés que generar una discusión real no simplemente quedarte en lo seguro para para cómo es esto para decirlo de alguna manera que le agrada a tu audiencia porque la realidad es eso que se termina generando una audiencia que es una caja de eco a la cual vos le repetís propaganda que realmente no escapa de eso y que no no termina sirviendo para para cómo es esto llevar a esta discusión estas discusiones a otro lado y tampoco termina sirviendo para profundizar en las discusiones de esta misma comunidad y en las contradicciones y en llegar a una unidad real un acuerdo bueno nada quería decir que nada comparto mucho tu tu punto de vista me parece súper interesante interesante nada que te das toda esta visión y que lo lo pongas en acción no sé a través del arte no sé si Eugenio querían preguntarle algo más a nuestro entrevistado pero estábamos teniendo una cuestión de horarios de que claro yo nunca manejo los tiempos y medio que nos estábamos pasando y no sé quieren preguntarle algo más a Matías chiqués también pueden contestar que no no me van a sentir en el zoom de la facultad que nadie contesta creo que todo lo que bueno además de decir que también adhiero a todo lo que está diciendo creo que cubrimos bastante todos los temas en general que son importantes cuando uno se confronta con un artista a dónde va a dónde quiere ir cuál es su postura al respecto nada yo quiero agradecerte por todo por compartir estas cosas con nosotros venir a este espacio y ser tan claro también porque muchas veces uno dice bueno esta es mi postura pero a veces es difícil cuando se confronta con una pregunta directa de expresarlo claramente eso me parece muy valioso también claro yo quiero también agregar ay me di ay perdón me acabé de apretar el dedo con la silla quería decir darles las gracias por todo por esta nueva vista que nos das por estar acá también y y esas y esa forma de hablar que es increíble porque es como toda una razón en ahí estoy hablando para el tuje que perdón que a ver como los desarrollo bien ahí está toda esa razón que tenés en decir che está bien tipo voy a perder seguidores pero eso no es lo que importa lo que importa es que no sea una cajita cuadrada en donde o sea nada más que complacer a mis seguidores sino también complacerme a mí porque soy un ser humano que tengo ideas diferentes y también son respetables así que muchísimas gracias por de mi parte también agradecerte por la entrevista que sepas que este espacio está abierto a la comunidad para cuando se quiera comunicar cualquier cosa entre comillas masivamente y nada eso realmente creo que es muy valioso nada todo lo que dijiste y la entrevista así que no sé estoy como muy contento y nada sumarme a lo que dicen las chicas hola bueno gracias no gracias a ustedes por el espacio honestamente la verdad que me generó bastante ilusión a pesar de que la realidad es que estuve tema organizativo siendo un quilombo porque estoy en la mitad de época de exámenes pero me generó mucha ilusión me generó también me puso muy feliz saber que se generan estos espacios de de cómo es esto de difusión de discusión sobre sobre cómo es esto temas de la comunidad trans y y nada me encanta me encanta también me encanta la onda que tienen son muy piolas gracias y gracias perdón me vi que no tenía el micrófono silenciado y se dijo de repente hubo pero no eso y nada espero en algún otro momento menos estresado también tengo un montón de cosas que me hubiese gustado como es esto que todavía no saqué básicamente tengo en proyecto un mini cómic y un fanzine que hablan justamente de de lo que viene siendo hasta ahora mi transición pero es como en realidad un punto de de entrada hablar temas más generales sobre la comunidad trans y la situación de las personas trans en Argentina etcétera y nada quería me hubiese gustado poderlo sacar antes y poder hablar de eso acá pero bueno cosas que pasan quizás en algún momento pueda volver ya viéndolos publicado y pueda hablar de eso pero bueno no importa el punto es que estuvo el espacio y ya eso es muchísimo así que nada de verdad muchas gracias me encanta que también haya gente que haya preguntado por mis redes la verdad no sé no me considero una persona tan interesante tampoco simplemente con muchas opiniones alguien con muchas opiniones entrevistar a alguien con muchas opiniones eso es lo que buscamos en una entrevista sí bueno ni bien lo saques tipo con danos así no sé si lo llevas a imprimir físico lo compramos para el programa hay un montón de cosas que tenemos en el programa que es como que cuando tengamos cuando hablamos a la radio y podamos poner las cosas en nuestro mueblecito nada estaría bueno que se sume ahí y obviamente vas o sea podemos pactar una próxima entrevista en un futuro no muy lejano creo que a todos les gustaría y también a las chicas que no pudieron estar hoy que también están en la conducción probablemente les gustaría poder charlar con vos así que nada si de parte de nosotros bueno despedirnos así seguimos con la última sección antes de que sean las 5 y en la radio nos digan ustedes siempre se extienden así que son las 45 perdón les habré quitado un montón de tiempo nada muchas gracias gracias por venir de verdad yo quiero agregar que sos una persona muy interesante aunque no aunque no cueste pero sos una persona bastante interesante todos tenemos algo de interés y la verdad que la forma en que en que lo transmitís en la forma en que lo decís es bastante interesante así que muchas gracias obviamente que la gente vamos a querer saber de vos después vamos a compartir ustedes en nuestro instagram así que gente siga nuestro instagram transportando ideas por favor que nada y siempre subimos las cosas de a quienes entrevistamos para que nada no se pierdan nada y bueno vamos con la canción de Queen si le parece la de Don't Stop Me Now que es justo para este momento donde en realidad queremos seguir y no se pueda pero habla futuras ocasiones ok nada eso adiós chau chif me tengo que volver a estudiar bye tonight i'm gonna have myself a real good time i feel alive and the world i'm turning inside out i'm floating around in ecstasy so don't stop me now don't stop me cause i'm having a good time having a good time i'm a shooting star leaving through the sky like a tiger defying the laws of gravity i'm a racing car passing by like lady godiver i'm gonna go 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 there's no stopping me i'm burning through the sky 200 degrees just while they call me mr barenheit i'm traveling at the speed of light i wanna make a supersonic man out of you don't stop me now i'm having such a good time i'm having a ball don't stop me now if you wanna have a good time just give me a call don't stop me now me now stop me now i'm having a good time i don't wanna stop at all yeah i'm a rocket ship on my way to mars on a collision course i am a satellite i'm out of control i'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about war explode i'm burning through the sky 200 degrees that's why they call me mr fahrenheit i'm traveling at the speed of light i'm gonna make a supersonic woman out of you don't stop me don't stop me don't stop me hey 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 don't stop me don't stop me ooh 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 i like it don't stop me have a good time good time don't stop me don't stop me oh 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 i'm running through the sky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vemos el día que viene y los oyentes son testigos de eso. Yo no sé qué consejo de decir, pero escucha todo un eco hermoso y maravilloso. Nada, chiquis, vamos a jugar porque Fran me obliga porque me acabo de regresar. Me dijo, te voy a despedir, perra. Y yo dije, ¡ay, bueno! ¡No! Quiero decir que si no vuelvo la que viene es porque Fran me despide... No, mentira, mentira. No, viste. Yanina la torre era, versión hombre. Y ahora nos voy a despedir a todos por pedirle un montón de volueses al último momento. Nada, gracias Mika, te mandamos un saludo en la edición y alejándonos de la producción y a Sasha y China que no están acá. Pero bueno, que entre todas conformamos este bello programa. Y bueno, dejá de guardearme que yo no dije que te iba a... No tengo la potestad de despedirte aparte. Ya no sé, pero me gusta joderme, amigo. Así que por favor, estamos esperando. O sea, aprovechá, busque que después no va a estar probablemente porque va a tener clases. Nada, vamos a hacer la edición. No le alientes tanto que me va a preguntar cosas complicadas ahora. Bueno, está bien. Ya que quiere, vamos a la parte... Saquen a los niños. No, mentira, mentira. No se puede porque es el horario. Vamos a jugar un timcomo un poco porque no nos va a dar el tiempo para los relatos. Así que esta vez vamos a hacer lo siguiente. Las preguntas no solamente las voy a hacer yo. Voy a hacer yo una pregunta para ambos. Y después usted sigue Fran. Fran después hace una pregunta para vos, Euge, y yo. Y después Euge hace una pregunta para yo y Fran. ¿Les parece? Dale. ¿Se entendió? La pregunta que... ¿La persona que hace la pregunta no la contesta entonces? No, la persona que hace la pregunta no la contesta esta vez. Ah, bueno. De preguntar cualquier cosa, claro. Me encanta. Sí, sí. Ok, empiezo con la pregunta. ¿Cuál fue... Perdón. ¿Cuál es el momento más bizarro que recuerden que les haya pasado en sus vidas? Empieza Fran. Sigue Euge. ¿Por qué? ¿Pasés lo mismo que Sasha? O sea, en esta Sasha estás vos. Para decir, mira, empieza Fran. No, estoy pensando porque la verdad que viví muchos momentos bizarros en mi vida. El más bizarro, el que digas... Ay, joder, esto es muy fuerte. Ay, no sé. Realmente, estos son los momentos donde necesito a mis amigas que están ahí para recordarme cada situación ridícula o bizarra. No sé, ay, no, en este momento solo puedo recordar, pero también porque es algo que estuve hablando hace poco con las chicas del programa de Paqué. Me invitan que en un acto de la primaria, el 25 de mayo de 1810, viste que todavía se disfrazan y recrean como, bueno, la época, qué sé yo. Yo me disfracé de lo más argentino que podía ver, nada, me disfracé de una empanada gigante y tenía repotidoras de empanadas, o sea, en rollers, girando alrededor mío y yo en el medio bailando, o sea, por eso todo el estilo. Y después, no sé, como que corrí y me tiré al piso, tipo, como, sí, soy la empanada estrella, claramente. Creo que eso fue bastante bizarro, tipo, pero a todo el colegio le gustó y yo me divertí mucho. Siento que cada vez que termino tu sección de I me acuerdo de más cosas, pero bueno, creo que por ahora esa es una bastante bizarra. ¿Cuánta la docena? Había el acto de la escuela de tus hijos y de repente tu hijo es una empanada, tipo, y estaba bailando. Así que nada, Eugen, ¿se te ocurrió algo? Sí, aproveché mientras vos contabas para pensar en algo. Y cuando alguien me pregunta eso, siempre pienso lo mismo, que es que la primera vez que viajé a Brasil con amigues, me perdí, me perdí terriblemente, me separé de mi grupo, no sabía dónde estaba, no hablo portugués. Y estaba muy asustada, la verdad, y de repente una señora sale de su casa a regar las plantas, me mira, me toma de las manos y empieza a hablarme en portugués. De una manera que yo no entendía lo que me estaba diciendo, pero estaba muy seria, muy concentrada, era muy importante lo que me estaba diciendo. Entonces le dejé que me diga y en el medio me di cuenta que estaba mozando al Padre Nuestro. Pero en portugués, no, claro, estaba mozando al Padre Nuestro. La dejé que termine, me dio la bendición la señora, más o menos, y caminé media cuadra y me encontré con mis amigos. Sí, sí, la señora me guió en el camino para encontrar a mis amigos. Y le agradezco a ser bien. Qué impresionante, estas cosas cuando las escuchas como, wow, de repente siento que tengo que creer en la religión. Cuestionándome la fe cristiana de repente en Brasil, ¿no? Yo tengo una conspiración, yo creo que la religión en realidad somos todos brujas. No sé, digo, los prefigo. Si se dan cuenta, la religión cristiana y todo eso pareciera como si fuera todo magia y brujería, ¿vieron? Me gusta tu, yo me sumo a tu religión, Didi. La prefiero. Yo también, la verdad que sería una buena, serías una buena directriz de creencias, Didi. Tienes que hablarles. Se me salió el micrófono. Es que yo considero que todos tendríamos que ser brujas, simplemente para darle una patada a la oscura. Es lo que considero yo. Me toca a mí preguntar, ¿no? Eugenia, si te ocurre algo, si querés podés ir vos. Estos momentos me presiono y no se me ocurre nada. No, no, yo siempre, yo era el nene ese que nadie quería jugar al yo nunca con, porque no se lo comían buenas preguntas. Así que está solo, lo lamento. Bueno, a ver, ¿cuántas mentiras creen que dicen por día? Difícil. No, 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 no me van a venir a cagar mi sesión. Se me ocurre una, vayan a empezar a hacer unas preguntas, nos obligaba. Bueno, si no, 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 no me van a venir a cagar mi sesión. No sé. No. Porcentaje de 100%, ¿qué tanto mentís? Eso me gusta. Muy bien. Más fácil. Un 50, 65. Un montón más que decir la verdad. Digo más mentiras que verdad. No, mentira. Verón. No, ¿qué pasa? Yo siempre, o sea, cuando no estoy ingripada y enferma, lo que trato de hacer es, no. No herir a la gente. Entonces hay gente que me preguntan cosas como, y trato de sutilmente, no sé, como mentiras piadosas, chiquis. Tipo, ser tier o ver de qué forma, tipo, no decir, te queda horrible, por ejemplo, eso. Sacate esa basura que tenés puesta. Tipo, entonces como que lo digo como más, a vos te parece, a mí me gusta, te juro que me encanta, pero yo diría que llevaras, no sé, esto, por ejemplo. Y era una forma tranqui y sutil de no decir algunas cosas. O sea, pero, mentira piadosa. Perdón, ¿vieron esperando a la carroza? Si no la vieron recomendada. Hay un momento que Elvira, tipo, ve a la hija de la vecina y le dice, tipo, ¡ay, qué lindo vestido! ¡Qué linda que estás! No sé qué. ¡Ay, a ver, date una vuelta! Y cuando se va, tipo, se da vuelta y dice, ¡ay, qué horrible que está esa criatura! Cada día más igual al padre. Es como un pico, amigo. Sí, diversión, Elvira. Bueno, dejo de decirme que vos decís un poco más de verdades. Igual, lo que a mí me sucede es que yo tengo muy mala memoria, entonces termino mintiendo sin darme cuenta. Así que probablemente mi porcentaje debe ser como de 65, 70. Porque por ahí alguien me dice, ¡ay, te acordás esto! Y yo le digo, sí, porque fuimos a este lado con no sé quién. Y después me doy cuenta que, en realidad, yo nunca fui. Nunca estuve en ese lugar. ¡Euge, te acordás cuando fuimos a Estados Unidos! ¡Claro! O sea, te mentís a vos misma, tipo. Creo que te explica también en ese momento. Claro, y me miento también a mí. Entonces, no sé si cuenta, pero sí. Bueno, hay poca confiabilidad que estamos dando desde el programa, tipo, así, ¿no? Poca confiabilidad, machacando la credibilidad del programa. Pero bueno, chiquis, a ver, ¿quién no miente? A ver, ¡ay! Nadie te dice completamente la verdad. Y la persona que dice, yo no miento, es una mentirosa peor que todos nosotros juntes. No, pero a ver, es verdad, tipo, nadie decimos la verdad por completo. Primero y principal, porque a veces nos confundimos con la verdad, con el sincericidio. Y yo prefiero que haya personas que, tipo, te mienten y te lo digan de una forma más dulce, que haya personas que te digan, ay, no, yo siempre digo la verdad, y si le molesta bien, y si no le molesta. Pero, ¿por qué no te vas un poco bien, al carajo? Porque carajo es una mala palabra. Usa una excusa para ser choto, básicamente, no. Claro. Ser directo y malo. O sea, podemos tener tacto también. Me parece que la mentira no es siempre algo dañino. O sea, si estamos mintiendo... Hay mentiras y mentiras, a ver, o sea, esto que decís, y vos di, y como, bueno, no, ay, te parece, a mí me gusta más esto, no es como decirle a alguien, la verdad que me parece horrible, tipo, aunque sea eso tal vez lo que estás pensando. Claro, no te das cuenta de ese pantalón te está haciendo dos montañas ahí, como decía mi hermosa y adorable. Ay, no sé si esto está bien. Pero yo adoro mucho, ay, ¿cómo se llama? Que yo veo mucho también su, escucho su radio, ay, no me sale, no me sale el nombre. Furia Bebé. Yo soy muy fan de Furia Bebé, chiquins. Tengo que admitirlo. Un saludo a Furia Bebé, no. Sí, espero que Furia Bebé nos mande un saludo después de esto, porque claramente nos tienen que conocer y estar escuchando. Por supuesto. Que nos inviten, que nos invitan. Bueno, en... ¡Quiero conocer a Bimbo! El sueño, sueño radial, conocer así. Y hablar de cosas bizarras con Bimbo. Pero bueno, tenemos que seguir cerrando, me parece, ¿no? Sí, Euge, ¿se te ocurrió algo? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿O estamos...? Sí, sí, dos minutos. Tenemos, tenemos, tenemos. Rápido, dale, dale. Bueno, ¿cuál es el último sueño más bizango que tuvieron? ¿Qué es lo último que soñaron? Que dijeron, no puedo creer que soñé esto. Cosas aptas para todo público, por favor, que la hora, pero... Bueno, yo no sé si quiero contar esto. Puedo utilizar el comodín, me incomoda un poco, porque esto relaciona a perder amistad. Ay, no, si estás escuchando a esa persona, te respeto. No, 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 yo nunca pierdo. Bueno, tuve un... Estoy buscando la forma de sintetizarlo y hacerlo para todo público. Tuve un sueño bizarro con un amigo, con un ex amigo. Una historia potente, tipo estilo sacado de 50 sombras de Grace. Y yo cuando desperté dije, ay, qué horror, 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 cómo puede pasarme esto a mí, cómo no, no, no me gusta, no me gusta. Y encima después cuando despertaste, trataste de buscarle la lógica. Y bueno, después todo lo demás se lo dejo a su imaginación, pero hice un montón de cosas que dije, ay, lo quiero practicar en la vida real, pero sin mis amigos. Necesitamos un programa nocturno para terminar de contar esta historia. Sí, para que alguien pueda contar todas las cosas. Por favor, denme un programa nocturno. Ay, no, yo no puedo creer que no... No estoy pudiendo recordar algo en particular, como que soy una persona que recuerda casi todos sus sueños, y por lo general son súper bizarros, porque bueno, los sueños son así. No, la verdad que hace poco tuve un sueño que era como, viste cuando se te mezcla medio un recuerdo con un sueño, y estaba con una amiga, es que, no sé, cuando éramos chicos, esto me pasa por estar viendo series de terror, cuando éramos chicos veíamos It y nos asustábamos. ¿Sabemos que era el nombre de la amiga? ¿Es famosa la amiga? Es famosa, sí. Bueno, estaba con Juan en mi sueño. ¿Qué es la torre? No, es otra amiga. Y estábamos, no sé, o sea, teníamos como pistolas, pero porque jugábamos con Nerf en ese momento, y aparecía como mi papá, esto pasó en la vida real, o sea, mi papá nos había saludado, qué sé yo, y después volvió y nos volvió a saludar como si no nos hubiera saludado, y con Juana dijimos tipo, Dios mío, es It, tipo, hay que dispararla. Entonces, nada, en mi sueño pasaba eso, pero Ale, o sea, mi papá realmente era It, y como que nos perseguía por el techo, y como que corríamos, no sé, ¿viste? Y de repente te despertás y es tipo, mi papá es un payaso maligno, tipo, no le voy a contestar cómo estoy, ni lo voy a felicitar porque se vacuna, porque seguro me quiere matar, tipo. Y después me desperté de verdad y dije, ay, Dios mío, cómo voy a pensar eso de mi padre. Convencido. Eso fue como, en el último sueño así bizarro, pero bueno, por lo general se me mezclan muchas cosas en los sueños, yéndola así con Alice. Claro, por eso, tratamos cuando despertamos en buscarle un porqué, ¿viste? Tipo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? A veces te despertás re confundido, es como, yo no quiero esto, tipo, mi inconsciente no quiere esto, tipo, ¿por qué me pasa esto? Claro, a veces no es tanto el subconsciente, sino como se lleva para otro lado, tipo, como pesadillas, como lado, como lado subconsciente negativo, tipo, como que saca cosas horribles. Claro. Bueno, Euge, me pone muy contento que hayas participado en estas secciones, espero que no vuelvas a tener clases nunca. Espero que te suspendan las clases. ¿Sabes qué? Renuncia a la carrera, quédate con nosotros, es mejor. El dilema siempre, déjala que voy a morir, ahora tengo una excusa. Un libro para conducir un programa con gente que es mitománica. ¿Cómo se decía mito? Bueno, que miente sin querer. Mitomana, gracias. Y, bueno, me parece que ahora sí ya nos estamos extendiendo un poco el horario, así que, nada, vamos, vayamos cerrando. Le quiero mandar saludos, bueno, a Juana, que estuvo en mi sueño, a Naim, que estuve escuchando el programa y comentándome todo, y me dijo que cuente lo de la empanada antes de que yo lo, o sea, mientras lo estaba contando, antes de ver su mensaje, así que, nada, gracias, Naim, estamos conectades. Y después, bueno, a Zaya, que se mejore, por favor, y, nada, a su familia también, y a la China, que vayas a donde esté, que esté bien, y que puedan estar en el próximo programa, y gracias a Mika por la edición siempre, nada, bancándonos. Así que, nada, ustedes chicas, ¿tienen algún saludo para mandar? Ah, y Alejandro, que estuvo participando, tipo, desde todo el comienzo para, no sé, charlar con nosotros, que lo amo. Ah, fin. Di, ¿querés mandarle algún saludo? Perdón. Sí, yo quería pedir perdón, primero, porque estoy agresiva, pasé agresiva, porque, bueno, estoy en gripa. Yo cuando estoy enferma, soy la reencarnación de las películas de los listas todas, desde la una hasta la última. Y gracias por soportarme, misteria, no, mentira. Quiero agradecerles a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando, porque son un amor, chiquis, gracias por estar con nosotros, y también quiero agradecer siempre, como siempre agradezco, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a Azulino y a Magali, que son las personas que más amo en este mundo, aparte de mi hermanita, y gracias por estar con nosotros, escuchando y compartiendo estos momentos. Y gracias, Eugé, también por quedarte, ojalá deje la carrera. No, mentira, vieron que soy mentirosa a veces. Y nada, eso, muchas gracias, los amo, les amo, les amo, les amo, les amo, muchos besitos y amor. Eugé, ¿querés mandar saludos? No tengo más saludos para mandar, vuelvo a mandar todos los saludos, pero eso, de nuevo, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, rescarguense la app de la radio, radio viral, y gracias por escucharnos, y gracias chiques, me divertí un montón, así que capaz deje la carrera y me venga a jugar con ustedes todos los martes. Adiós, no, 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 bueno, sí, déjala. Bueno, para cerrar, quiero decir que Sáyan mandó un mensaje que dice, Frank, quiero la foto de la empanada, jaja, me contaron que existe, así que sí, si quieren después suben las historias, la foto de empanada, para promocionar la sección de Didi, no sé si tienen alguna foto de momentos bizarros, pueden sumarse. Y bueno, esto fue Transportando Ideas, gente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a ustedes por participar y por estar acá, que es algo increíble. Así que nada, nos vamos despidiendo y nos vemos la semana que viene, sintonicen Radio Viral Comunitaria todos los martes a las 15 horas. Adiós. 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 Adiós.